Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña, Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7, conoce de todo. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta de la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hilario cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7, conoce de todo. Esto no tiene nombre 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 Gracias por ver el video 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 Saludos En este video Gracias por ver el 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 video de los Estados Unidos. De hecho, hicieron una visita en loco a la frontera sur de los Estados Unidos entre México y los estados que están en la frontera sur de los Estados Unidos para constatar la realidad que se vive en ese país y también hay serias presiones. Fíjense cómo el presidente Obama ha tenido que dar una respuesta y tomar medidas drásticas para la protección de esas familias y de esas personas migrantes. O sea que se trata de un tema que despierta la sensibilidad de toda la comunidad internacional independientemente del país que se trata. Hay que decir algo y escúchame que le interrumpa. En el caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Estados Unidos, Estados Unidos no forma parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, sabe que tiene que atender de la manera en que se producen esas repatriaciones de la división de la familia, el gran compromiso que tenía Estados Unidos con los menores en la frontera que estaban entrando, que los mandaban y tuvo que tomar decisiones y mire las decisiones que ha tomado incluso ahora en materia ejecutiva en el plano migratorio. Claro que sí. De hecho, en el último periodo de sesiones que hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que fue a finales de octubre, los Estados Unidos tuvo que acudir a una audiencia temática sobre el tema migratorio ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sin ser un Estado que forma parte plenamente del sistema interamericano. Sin embargo, va y responde a las preguntas, a las preocupaciones de los comisionados expertos en derechos humanos, lo que muestra el respeto que se ha ganado esa comisión en todo el continente. Mire, y es bueno que ustedes lo hayan incluido como cuarto o quinto punto, ¿no?, de las observaciones que ustedes hicieron al tema de los derechos humanos en nuestro país. Porque si bien eso hasta ahora ha sido un disparate acá, que el tema de la camiona es casi un chiste. Es correcto. Pero es una de las formas más desagradables, inhumanas, de hablar de un tema tan serio como el de la repatriación de una persona que quizás no ha formalizado su proceso legal en el país, migratorio, regulatorio, etcétera. Y si eso pasaba hasta ahora, que no había un proceso de regulación, de migratorio, ni un proceso de nacionalización o naturalización, después con la otra sentencia, nosotros vamos a estar abocados, y ese es un reto que tendrá este gobierno, dentro de unos meses a producir repatriaciones o devolver a territorio, en este caso y sobre todo haitiano, a gente que no hayan regularizado su estatus aquí. Argumentos legales tendrán porque hubo un proceso de regulación, hay una sentencia, hay todo eso. Ayer el embajador haitiano en nuestro país hablaba de la lentitud y de lo complicado que era el proceso. Señores, lo que se han regularizado es un tin a la marañín, no estamos hablando, la gente habló de ahora, que nos van a invadir los haitianos y medio millón de haitianos y las elecciones, eso para que voten, no sé qué. Si son dos mil, dos mil personas es mucho, dos mil y pico. Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Ir a buscarlos para qué? Van cien. Van cien. Van ciento siete. ¿Y cómo se solucionan? Pero cien dos siete. Bueno, porque ha habido, porque primero... Publicidad ha habido. No, no, pero espérate. Ha habido... Y hay que ir a buscarlos a su casa y llevarlos también. No, 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 espérate, pero también hay que ver, hay que ver una serie de cosas, los papeles que piden. A veces hay una serie de papeles que pide documentos, de que si la... Acuérdate que el de la comadrona, el que te dio, que si había un cura o alguien que certifique que usted nació allí... Sí, dicen que están pidiendo hasta cuatro papeles que no son necesarios. Pero habría que analizar también cuántos de cada cien personas que van, cuántos son por papeles, pero cuánta gente se está quedando sin ir. Porque eso también es un dato importantísimo. Bueno, ese dato lo podemos dar partiendo, por ejemplo, las cifras oficiales revelan que han acudido a las oficinas cerca de 100 mil extranjeros. ¿De cuántos que tendría que haber acudido? A eso voy. El único dato estadístico oficial que se tiene es la encuesta nacional de inmigrantes del 2012, que habla de que en el país residen cerca de... Residen medio millón de extranjeros, pero de esos no todos están en situación migratoria irregular. Irregular. De esos, el 88% son nacionales haitianos y estamos hablando de que son más de 400 mil los que están en situación migratoria irregular. Como quieras, Iván Cien, como quieras, Iván Cien y de esos cien no logran hacer sus papeles, los otros 300 no han pasado por ahí. No han pasado. Y eso, a pesar de la publicidad y de patatá, tatatá, hay que ver los dos problemas. Los que han pasado de moto propia y no lo han logrado y los 300 que se han quedado seguir porque no lo han. De todas formas, yo lo noto porque se dio la prórroga y no se ha hablado más nada de eso. Pero además, ¿de qué publicidad estamos hablando? Gente que vive esencialmente en batallas y en no sé qué. Gente que no saben, quizás no saben español y lo que saben es creol. ¿Qué publicidad hemos hecho? ¿Cuántas oficinas se abrieron a tiempo? Tú te imaginas que el fuerte del personal quizás inmigrante de los extranjeros inmigrantes en situación irregular que tenían que regularizar su estatus, quizás, yo estoy hablando por boca de ganso, lo más lógico es que estén en las provincias de la frontera. Aunque ya sabemos que, por ejemplo, la cantidad de haitianos que hay en Bávaro y que hay en Punta Cana y que trabajan en los hoteles, me lo decía una amiga mía mexicana el fin de semana nos llamó la atención en Harro Hotel y Casino la cantidad de haitianos que trabajan, manejan cuatro idiomas, una serie de cosas. Sin embargo... Pero esos son los que van a leer cualquier cosa en un periódico y van a ir a regularizarse. Y van a ir. No, pero además, seguro entraron ya regularizados, pero lo que te quiero decir es, las oficinas para los procesos regulatorios se tardaron en abrir, en abrir en sus puertas. No había casi ninguna en las provincias de la frontera, no había casi ninguna. Entonces tenía que venir el de Lías Piña hasta la capital. Ah, no, a usted le falta un papel porque no estaba la comadrona ahí. Vuelve para Lías Piña. Vuelve otro pasaje. Viene para acá. Ah, no, porque espérate, faltó poner la hora exacta, segundos y milésimas de segundos que vuelve el moreno para allá. Coño, no, espérate, hagamos esto un poquito más. No hay problema hacerle la vida imposible, tenemos que convivir con ellos porque lo que va a pasar es que se va a quedar la mitad más uno sin regularizarse y ahí es donde vamos a comérnoslo con papas porque ni facilitamos que se regularizaran ni ahora lo podemos sacar porque lo que se va a amar porque el gobierno va a estar, el Estado va a estar en todo su derecho. Cuando se termine el plazo ahora, no sé si habrá otro proceso de prórroga, va a estar con el amparo de la ley para decirle pie, se acabó esta historia, no, que mis hijos están aquí, que yo, que me faltan los minutos y segundos, para atrás, para allá, no, que espérate, no, usted tuvo un tiempo, no sé qué, y ahí es donde va a venir el papel. Oye, Roberto, tú crees de verdad que aunque le den un año más y abran el doble de oficinas que abrieron, esas 300 mil personas van a ir, va a pasarse el plazo, ¿entiendes? Y no van a ir porque es que es la idiosincrasia del ser humano, si tú no estás acostumbrado a regularizar tu situación desde un país. ¿No estarías de acuerdo que cuando termine el plazo los monten a todos en la camión? No, no, yo no estoy de acuerdo con eso, lo que yo quiero es analizar más profundamente y decir, bueno, es verdad que a muchos se le están pidiendo los papeles en exceso porque lo hemos visto y yo he leído ejemplos de todo tipo y barbaries, pero eso es de los que han ido, pero ¿qué está pasando con los que no han ido? ¿Por qué no van? Por ejemplo, esa pregunta, no va porque cerca de donde él vive no hay un sitio donde lo pueda hacer y no se lo han puesto cómodo, ¿existe una respuesta para eso? Pues quizá, pues de esos 300.000 a lo mejor eso le pase a 50.000 o a 100.000 y seguimos quedando con gente. Entonces, analizar todo eso y por qué, a lo mejor la publicidad no ha llegado, pero algo habrá que hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que hay que ver que se hace. Sí, son diferentes temas. Porque al final el plazo se va a acabar, sea dentro de un año o digan, bueno, le vamos a dar tres años y a los tres años van a seguir estando esas 200.000 personas que como han ampliado el plazo no han ido y seguimos teniendo el problema porque eso nos pasa a nosotros con el marvete. Sí. Eso nos pasa a nosotros con el marvete, Roberto, el plazo se vende creo que es pasado mañana. Es verdad. Y el ruidero. Hasta el 31 de diciembre. ¿Entiendes? Y si el 31 de diciembre la deje y quiere seguir recaudando impuestos va a tener que ampliar el plazo. ¿Ya tú lo hiciste, por cierto? Sí, ya yo lo tengo. Hay dos temas... Eso es porque te vas para España y entonces si no te cierres el aeropuerto. Hay dos temas que nosotros tratamos de diferenciar para continuar con el contenido del informe que presentamos ayer y es que por un lado nosotros tratamos los derechos de los extranjeros inmigrantes que han venido de otro país y por otro lado y es el quinto tema del informe es la situación de esas personas descendientes de esos extranjeros que habían ya nacido en el país y que en base a la constitución que nosotros teníamos hasta el 2010 le correspondía a la nacionalidad dominicana y que estamos hablando entonces de los dominicanos y sobre todo mayoritariamente de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Entonces, para eso hay otro capítulo dedicado en el que se analiza cuáles han sido los efectos de la ley 169-14 y su impacto bien detalladamente se cubre esa parte en este informe donde todavía lamentablemente el informe concluye con que a seis meses de haberse aprobado esa ley la realidad de estas personas no ha cambiado y más bien las víctimas parecen estarse multiplicándose cada día según los datos arrojados por este informe porque la sentencia 168 se sigue aplicando por encima de la ley 169 y hay personas que nunca habían tenido ningún problema con su documentación que cada día nuevas personas están recibiendo demandas en nulidad de sus actas de nacimiento se están encontrando con que sus cédulas de identidad se encuentran suspendidas se encuentran canceladas de manera que todavía las dimensiones de las consecuencias que esa sentencia se anunció en un principio que iba a producir están por conocerse decenas de miles de personas que hasta el momento nunca habían tenido ningún problema con su documentación recuérdense que estamos hablando de personas que nacieron aquí desde el año 1929 o sea que hay personas que son nietos que todavía no le ha llegado su momento de que les retengan esa documentación de que se la secuestren de que se la anulen de que lo manden para el libro de extranjeros o sea que de eso un poco va el informe quedan tres temas que el informe aborda que no me gustaría dejar de mencionar en esta participación que son el tema correlación y le ataña a ustedes como periodistas y comunicadores que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento y se hace un análisis de cuál ha sido en el último año específicamente y en algunos años atrás la situación de ese derecho a expresarse libremente y si bien en sentido general el informe observa que en el país existe un clima en general de respeto a este derecho si llama la atención que se han producido ciertas represalias o violaciones agresiones incluso periodistas en el ejercicio de sus funciones que no han recibido la debida reparación que las mismas ameritaban y se hace en las recomendaciones un llamado a las autoridades a que estén alertas porque este es un derecho indispensable en cualquier democracia que se debe ser muy celoso al momento de respetarlo y garantizar el comentado quedan dos temas que son la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el que se analiza que el país tiene un marco jurídico muy fuerte una arquitectura legal que protege de manera muy abarcadora y completa los derechos de las personas que viven en nuestro país con discapacidad pero que sin embargo hay muchas deficiencias en cuanto a la implementación de estas leyes y se revelan de un monitoreo realizado a diferentes centros educativos y centros donde se ofrecen servicios de salud pública que todavía no existen los estándares suficientes de cumplimiento de esta ley para ofrecer en condiciones de igualdad el acceso a derechos sociales como la educación y la salud en igualdad de condiciones con las demás personas a las personas con algún tipo de discapacidad yo estoy de acuerdo yo quisiera saber por ejemplo las nuevas escuelas todo esto que se está haciendo en el plano de educación las nuevas aulas si hay acceso a los niños niñas y adolescentes con discapacidad porque a quien le toque recibir docencia en el cuarto nivel de una escuela de las nuevas como va a subir por el escalero no hay ascensor hay rampas para subir yo conozco una experiencia por ejemplo que a mi siempre me ha parecido interesante desde la primera vez que fui a México me excusan que hable de México ahora pero no hay cercano por ejemplo México gran parte del personal de atención a los pasajeros desde el punto de vista migratorio en México son personas con discapacidad andan con sus sillas de ruedas allí en todo el aeropuerto te reciben te chequean tu pasaporte tienes uniforme usted va ahí y te dice no su puerta es tal y están caminando por todo el aeropuerto andan por todo el aeropuerto tú te puedes acercar tienen información manejan una laptop todo usted está siendo útil a esa persona que quizá le falten las dos piernas o le falte un brazo y una pierna y anda en silla de rueda pero usted lo está respetando como ser humano le está dando un trato digno frente al resto de las personas es más usted le está dando autoridad y eso para alguien que llega oígame que te reciba esa persona y sin embargo yo aquí no veo todavía unas políticas claras para el empleo de esas personas tanto en el sector privado como público si ahora que usted dice eso la ley orgánica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del año 2013 establece como estándares mínimos de empleo en el sector público al menos un 5% de la nómina estatal debe irse o reservarse para personas con algún tipo de discapacidad en el sector público y en el sector privado de un 2% pero todavía falta implementar los mecanismos para asegurar que eso se cumpla no pero por ejemplo está el mismo tema de la cantidad de extranjeros que el sector privado puede puede contratar y lo viola lo viola o sea no estoy hablando que por los científicos sepamos quien corta la caña aquí quien construye a ver si es el 3% de los extranjeros lo que tienen que estar en esa compañía fíjense que chicharrón es carne bueno y para finalizar con el contenido del informe el último derecho que tratamos es la situación del derecho ya hablando en el término de los derechos sociales y económicos el derecho a una vivienda digna de calidad y en ese informe se revela con datos aportados por el observatorio de derecho a la ciudad de ciudad alternativa que existe en el país un déficit habitacional en términos cuantitativos de cerca de un millón de viviendas y en términos cualitativos de viviendas que nos reúnen las condiciones necesarias de servicios básicos para garantizar unos niveles de dignidad de otro millón más de viviendas por lo que estamos hablando en general de un déficit reuniendo el déficit cuantitativo y el cualitativo de dos millones de viviendas lo que es muy preocupante cuando lo contrastamos con cómo ha caído estrepitosamente la inversión pública destinada a estas partidas de viviendas en los últimos años que ha ido en descenso cada año desde el 2008 hasta la fecha y es una de las observaciones que se incluyen en el informe y entre las recomendaciones está revisar esas políticas públicas que tienen esa tendencia a privatizar la garantía de este derecho en lugar de asumirlo como Estado como Estado exactamente en términos generales hay que hablar de todo lo que se hace a veces lo otro está en hacer las viviendas desde el Estado y después cómo se reparten nunca nos olvidemos de las famosas torres de la Luperón que todavía sigue siendo un monumento ahí a lo que ya sabemos pero no hay que quedarse en eso hay complejos habitacionales que hace el gobierno que hace el gobierno en provincias en zonas distantes de la capital para la gente y al final terminan repartiéndose entre la gente del gobierno de turno lo digo porque no solo ha pasado con el PLD ha pasado con el PRD los reformistas en su momento y eso es una mala política porque usted debe usted se imagina que aquí se han hecho no sé cuántas viviendas bueno se va a hacer ahora la ciudad Juan Bosch que me parece una de las políticas más importantes y más dignas de este gobierno aquí todavía hay gente viviendo en barracones del ciclón del ciclón David si es correcto ni siquiera del George que fue en el 98 es correcto de David de David refugios barracones usted está literalmente como venían los esclavos aquí en la vega hay gente viviendo en el estadio entonces no hay una política para esa gente que perdió su casa sin embargo se la damos a los compañeritos de la base para que ellos la revendan que ya tienen y lo que hacen es revenderla exacto entonces eso son políticas que hay que revisar que hay que revisar y a veces decimos no porque el centro se pasa la vida señalándolo pero señalándolo la verdad en aras de tener un mejor país de hacer políticas olvidémonos como lo hacen los demás yo no sé como lo hacen los gringos como lo hace Colombia es un problema de ellos a mi lo que me interesa es nosotros como lo hacemos nosotros ojalá seamos nosotros referencia para los demás y no seguir copiando a los demás a mi no me interesa carajo lo que hacen los demás es nosotros sé que hay gente viviendo en barracones desde el ciclón David no es justo y gente que lo que hace es vender el apartamento que le dan en el gobierno de turno y por ahí muchísimas cosas más pero nada gracias mil hay que coger esto con calma que estamos empezando gracias a ustedes la idea de este esperamos que sirva este informe como un aporte para elevar el debate nacional en torno a los derechos humanos que son muy abarcadores y nos competen a todos y a todas y cuando se restringen las vías para ser efectivos estos derechos salimos todas y todos perjudicados no importa nuestro origen y nuestra nacionalidad todos y todos salimos perjudicados así es pues gracias mil gracias por por acompañarnos ahorita traje aquí la lista de los funcionarios que todavía no han hecho su declaración cuando se vencía no que ya se vencieron no la lista de las personas que lo hicieron tarde y las que no lo hicieron 50 y ya la cámara de cuentas lo envió a la justicia a que se haga justicia es otra cosa porque estamos hablando desde el ministro de defensa para abajo que no hicieron ¿sabes cómo se va a hacer eso? ¿cómo se va a solucionar eso? ¡ay espera! que te llevo la mía ahora no ya no pueden porque violó el tiempo el tiempo que estaba hasta mi querida amiga Nicauli de la Mota está ahí ah porque todo el mundo quiere estar en el gobierno ah pero tiene que atenerse a lo que le toca usted tenía que hacer la declaración jurada no la hizo ¿y por qué no la habrán hecho? no sé dejadez pero mira qué mensaje si es dejadez un funcionario que arranca con dejadez con dejadez imagínate como terminás esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre la magia de la navidad nos toca a todos activa un plan de internet para tu computadora o laptop y recibe hasta 60 gigabyte gratis para usar en tu móvil por todo un año visita tu tienda Orange en esta navidad y activa el tuyo pido un deseo una sorpresa para mí la compra del súper por tres años recibir y lo que yo quiera siempre devorar tú puedes ser uno de los siete ganadores pide tu deseo y escoge una de las cuatro sorpresas que tenemos para ti esta navidad la sirena más de una emoción sorpresadenavidad.com se acerca la época más colorida del año el tiempo de compartir en familia dentro del calorcito del hogar junto a ella llega como todos los años el ponche rica el ponche rica es el único en el mercado sin alcohol ideal para los más pequeños y para los grandes también deliciosa y cremosa bebida que además de brindar en estas fiestas que se avecinan nos permite hacer las recetas más deliciosas disfruta la magia que lleva dentro haciendo la navidad más rica para todos contacto social un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana contacto social cada domingo de 9 a 10 de la mañana con contacto social una revista semanal de noticias análisis y comentarios con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adigail Peña y Solangi Santana con contacto social cada domingo de 9 a 10 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo la vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título gerentes del hogar eso con limón y bicarbonato tienen padres e hijos tienen ese reto las tareas del hogar hay que simplificarlas de lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día cocina simple consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo Factor Verde un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica ambiental y turística de nuestro país así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta de la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hidario cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo Interesantes puntos de vista opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía Magazine Jurídico por la nota 95.7 conoce de todo Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti De calle con la nota de 12 del mediodía a 2 de la tarde este y todos los sábados escúchalo por la nota 95.7 conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Crisol la salud de su gente Dame la buena El Plan Nacional de Atención y Protección Integral a la Primera Infancia Quisqueya Empieza Contigo firmó convenio con 15 organizaciones sociales para iniciar la gestión de los primeros 41 centros comunitarios que atenderán a más de 15.000 niños y niñas con edades entre 0 y 5 años Los centros implementarán las estrategias diseñadas por el Plan Quisqueya Empieza Contigo para el cuidado y protección de los infantes y familias como son fortalecimiento de las prácticas de crianza acceso a servicios públicos acompañamiento de padrinos y madrinas a los niños Entre las entidades firmantes están Sur Futuro Fundación para el Desarrollo Comunitario Acción Callejera Save the Children Dominicana Caritas Arquidiocesana de Santiago y Unión de Juventud Ecuménica Dominicana Este segmento llega a ustedes gracias a Crisol La Salud de su Gente Dame la Buena Dame la Buena Ya está al aire Cocina Sabor Navideño Y hoy Crisol te presenta el Top 3 de nuestro ranking Esos clásicos de la Navidad que nunca faltan Y arrancamos de una vez con el conteo En la posición En la posición número 3 tenemos a la ensalada rusa que año tras año demuestra que de rusa no tiene nada y que es dominicana hasta la tambora En segundo lugar tenemos a los pasteles en hoja que hasta vienen envueltos en papel de regalo de hoja de plátano El favorito del público Adivina el cual es El cerdo Porque el cerdo es cerdo y todo lo demás es compañía Seguimos en Cocina Sabor Navideño Porque la Navidad comienza en tu cocina con Crisol Para nuestros hermanos dominicanos de aquí y de allá que con fe cada día mueven montañas Van Reservas les dedica esta canción Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su pollera pintada De pájaros y colores De amores y de canciones Que bonita se ve Llegando del aeropuerto Regresando otra vez A su gente A su pueblo Ay Juan y Manuela Tu linda piel de canela Cuando bailaba la rumba En noches de luna llena Y Tu cuerpo de palmera Sabor de coco y canela A la herrilla y a tu ardiente le resbalaba por las caderas Volvió 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 Juanita Vamos a celebrar Por una fiestecita Que falta tú hacías Juanita del alma Bienvenida seas Llegaste a tu patria Volvió 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 Juanita Vamos a celebrar Por una fiestecita Van Reservas El Banco de los Dominicanos Jumbo Regálame mi furgón El furgonazo Jumbo Regálame mi furgonazo El furgonazo Tu puedes ser uno de los 24 participantes que pueden abrir y ganar uno de los 3 furgonazos lleno de premios que Jumbo tiene para ti Y todos ganan criatura Una casa Un chipetón Un apartamento Tenemos esto Jumbo Regálame mi furgon El furgonazo Jumbo Regálame mi furgon El furgonazo El furgonazo de Jumbo hasta el 28 de diciembre Jumbo Lo máximo en Navidad Contacto Social Un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana con Contacto Social Una revista semanal de noticias análisis y comentarios con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adigail Peña y Solange Santana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón y bicarbonato tiene Padres e hijos tienen ese reto Las tareas del hogar hay que simplificarlas De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo Factor Verde Un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica ambiental y turística de nuestro país así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hilario Cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía Magazine Jurídico por la nota 95.7 Conoce de todo Con tus puntos siren más Los juegos del hambre son más emocionantes Por cada 400 puntos siren más obtienes dos entradas con palomitas y refresco gratis para disfrutar de la nueva película de la saga Sin Sajo Válido en la sirena www.com.com.co y comienza hoy a construir tu futuro Emily Tours Lanza sus ofertas de Navidad y fin de año Insisten Insisten que hay que viajar Han diseñado una excursión espectacular con salida el 29 de diciembre para pasar fin de año ¿Usted sabe dónde? ¿Usted sabe dónde? En Río de Janeiro con una fiesta única donde se reúnen cada año más de 2 millones de personas en Copacabana a experimentar el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo y si a esta experiencia le agregamos la visita a las cataratas del Iguazú el primer día del año y finalizamos este maravilloso viaje en Buenos Aires ¿Qué usted me dice? La verdad es que es un tour que no nos podemos perder en Navidad y fin de año hay que viajar Emily Tours Santiago y Santo Domingo síguelos en Instagram Twitter y Facebook Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Amigos es la una cincuenta y nueve minutos de la tarde en Esto no tiene nombre les había dicho que iba a leer en la lista de los funcionarios del gobierno que o habían hecho su declaración jurada de bienes de una forma tardía o extemporánea o no la habían hecho arranca por los que no la han hecho y que no voy a empezar por los extemporáneos sí los que ya la hicieron lo que la hicieron fuera de fecha lo hicieron fuera de fecha pero la hicieron como ustedes recordarán cuenta cuenta igual cuenta igual eso cuenta claro pero al final lo hicieron y eso puede ser un atenuante ante la justicia porque lo que ha hecho la cámara de cuentas es todos estos nombres que yo voy a dar los ha traducido a la justicia los ha llevado al ministerio público y el ministerio público se encargará de abrir el proceso del ministerio público no sé lo voy a leer ahora no lo he leído así completo hay que recordar que lo que tenían que hacer declaraciones juradas eran los nuevos nombramientos ok los nuevos los nuevos decretos que había otorgado el poder ejecutivo no quiere decir que lo que empezó en el 2012 no no fueron los que fueron nombrados en un periodo quizás en septiembre en agosto y tienen hasta como un mes o si a los 30 días tenían que hacer su declaración jurada de bienes por ejemplo listado de funcionarios que entregaron sus declaraciones juradas de patrimonio de forma extemporánea estoy leyendo un documento un documento que es oficial de la cámara de cuenta no es un invento ni una cosa el documento oficial de la cámara de cuenta aquí Pinky está haciendo un selfie importante no es una funeraria es aquí entonces por ejemplo Ramón Emilio Contreras Genao fue designado por decreto el 15 de septiembre del 2014 entregó su declaración jurada de patrimonio el 25 de noviembre lo hizo extemporáneo tenía hasta un mes para entregarlo hasta el 25 de octubre lo hizo el 25 de noviembre recogió el tiempo el superintendente de pensiones del sistema dominicano de seguridad social recogió el tiempo con el trabajo Mayobanex Escoto director de la autoridad portuaria dominicana ahí si hay trabajo por eso le tomó más tiempo José Hidalgo Díaz presidente del consejo de directores de la corporación de acueductos y alcantarillados de la vega repíteme el cargo presidente del consejo de directores de la corporación de acueductos y alcantarillados de la vega tenía que bregar con mucha agua con mucho acueducto y la sequía y el alcantarillado limpiarlo Ruth Lockwar el director de ONAPI Agustín Iglesias Melo director ejecutivo del hospital central de la fuerza armada le entregó tarde su declaración jurada Cifrido Aramis Paret Pérez director del DNI me suena el apellido Paret Pérez me suena a mí también Tare también era el ministro de la fuerza armada ok y en agosto en agosto 16 de agosto del 2014 fue nombrado director del DNI sin embargo tenía que hacer su declaración jurada de patrimonio al mes y la vino a hacer en noviembre 26 de noviembre octubre es que entregar lo que tenían las manos y acomodarse a lo otro le tomó tiempo y pinchar los teléfonos y todo lleva su tiempo Rafael Ortega Rafael Alberto Ortega Martínez subdirector académico del Instituto de Dignidad Humana de la Policía ¿qué hay? espera 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 no otra vez no 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 lees otra vez por favor lees otra vez lees el cargo Dios mío mira ese se lo vamos a perdonar por el cargo dale no lees el otro vez Rafael Alberto Ortega Martínez ajá ese es el nombre sí 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 el cargo cuál es su cargo señores escuchen escuche país subdirector académico ah porque es una academia del Instituto de Dignidad Humana de la Policía y como qué cosas se enseñan ahí no le vamos a mandar el librito este que nos acaban de dejar que se titula la situación de los derechos humanos ese es el nombre madre como qué cosas se dan ahí yo le voy a preguntar a Moquete ¿qué se imparte ahí? director subdirector académico del Instituto de Dignidad Humana averigua no sigue leyendo no te deje voy a cortearte no no dale sigue sigue no aguantó no aguantó no aguantó una cuestión de dignidad claro Ramón Artiles Santa María director del hospital militar Ramón de Lara César López director general ay oigan director general de embellecimiento de carreteras y avenidas bueno eso eso procede eso está bien no no está genial está genial por eso se necesita y hace falta una dirección por cierto hablando de todo un poco cuando llegó este nuevo gabinete en el 2010 eh 2016 eh 2012 el 16 de agosto el ministro de obras públicas arrancó en fa fue navidad sin hoyo era una cosa aquello que había que eh que íbamos yo no he sentido en esta navidad esa campaña porque dijo que todas las navidades navidad sin hoyo donde está el hoyo se acabaron los hoyos a lo mejor lo está por la primera todos los hoyos que pesimista todos los hoyos ahora cuando tú te vayas para España que te va de navidad y vacaciones y rey y todo piqui con toda la familia pagando los boletos carísimo para allá el jefe eh 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 vete por la autopista a las américas donde tiran los bloques del puente desde el puente para que tú veas la cantidad de hoyos que hay ahí en la autopista da pena pero la autopista es otra cosa ajá ah no mentira si sigue siendo de ya no 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 es que antes estaba concesionada sigue con la sigue con la verdad verdad que ahora es obra pública tienes razón tienes razón es necesario eso fue eso es necesario pero el problema perdimos perdimos la batalla con Kodaxa ajá porque nos fuimos a una cosa y estamos todavía pagando unos millones eh bueno yo después te voy a decir quienes eran los que representaban a Kodaxa por eso son los hoyos por eso no soy de las Américas aracenis castillo de la cruz director general del cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y de aviación civil ok lo entregó tarde césar jose de los santos ex viceministro de turismo para puerto plata y región norte y abelardo arturo jiménez lambertus subdirector del museo del hombre dominicano eso lo entregaron todos ese es el que más trabajo tiene esos fueron los que cumplieron pero cumplieron tarde esos son los que entregaron tarde eso lo entregaron tarde vamos entonces a los funcionarios omisos a omisos en la entrega de su declaración jurada es decir que ni tarde ni nada ni nada no lo entregaron simplemente simplemente porque no sé porque sería no se acordaron no le dio tiempo no lo sabían bien voy para ti bien maximiliano william muñoz delgado ministro de defensa no entregó espera espera no entregado el ministro de defensa laboral que sustituyó a cifrido pared pérez pero si son señor ministro o sea no es un directorcito de un departamento ese no entregó si no lo llama alguien de allá de la administración no lo llama alguien allá como te llaman a ti noviembre oye cuatro meses a lo mejor tiene muchos recursos y no encuentra todavía cuatro meses mira a ellos no los llama no los llama alguien como podría llamar por ejemplo en la administración de un canal o algo oiga mire que aquí le falta yo me imagino porque además cada ministerio tiene un asesor jurídico tiene un director jurídico que sabe todo esto que esto es ley y que tiene que decirle al ministro mire para tal fecha por ignorancia no puede ser si no tenía dinero usted declara cero no tengo nada que declarar lo vivo debajo del puente no no si yo no tenía si no tenía dinero para pagar el proceso eso no cuesta nada no cuesta nada no pero eso de un auditor papá te lo hace te lo sé y ya ya y si pidieron prórroga no pudieron no existe prórroga no hay prórroga no pueden salir con un papel mira yo dije que la iba a presentar en enero no para nada pero que te justifica a ti que tú la vas a presentar en enero y el otro no y se puede hacer chanchullo en todo este tiempo y si es muy poco en el caso del ministro pero el ministro tiene poco tiempo puede ser que sobre todo en este país es que él tiene poco tiempo que estamos en guerra y entonces él está como un ministro de defensa al frente no del ejército no no pero hay otras tareas cuesta 600 600 dólares la hora mover un tucano ¿cuánto? 600 dólares la hora pues estamos ahorrando pero nos estamos ahorrando un billete porque nos está moviendo ahora dicen que sí que se le ha sido la salvación ah bueno yo sigo sigo bien Rubén Darío Paulino Sen viceministro para asuntos militares fíjense que casi todos son militares militares ok él sustituyó a Cáceres Chistaro que era el inspector que es el nuevo inspector general que ahora está el nuevo viceministro es el nuevo inventor general de la Fuerza de Ángel Ismael Antonio Alvarado ex viceministro de defensa para asuntos aéreos y espaciales y espaciales no no oye yo no sabía que había aquí una cosa ¿cómo es ese cargo ahora? no 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 señores esto hay que cerrarlo a ver espera aquí hay un viceministerio de defensa para asuntos aéreos y espaciales pero nosotros aquí ni siquiera tenemos estación creo que le pegaron los de espaciales a lo mejor solo aéreos no yo pensé fíjate que lo volví a leer va a llegar a especiales dije quizás puede ser un error de tipografía ¿cómo que se llama el satélite cubano el Bolívar ¿cómo es? no no el de los venezolanos perdón sí Bolívar no sé qué nosotros puede ser que tengamos en agenda hacerlo también el Duarte Hispaduarte o algo quién sabe seguro se lo ponen oye véanlo como que el gobierno ellos todos se tuvieron que poner de acuerdo y no bueno pero entonces no no es que el gobierno se adelanta se adelanta le ponen apellido pero realmente el tema es aéreo aéreo bien Pedro Cáceres Chetaro ya dije que es el nuevo inspector general de la fuerza armada no hizo el inspector el inspector el inspector el que impresiona a la fuerza armada que estén bien por el librito que no falten a la doctrina a las leyes él no él incumplió las leyes del estado ni siquiera las militares les del estado no no ellos van a salir bueno sigue Gerardo de los Santos Mora ex inspector general de la fuerza armada no la hizo tampoco otro inspector otro inspector del ejército los que tienen que dar el ejemplo Miguel Ángel Burgos García ex inspector general del ejército otro Emilio Recio Segura subcomandante general de la armada de la república dominicana ah no pero ahí oye Roberto no puede ser que sean todos militares ahí tiene que haber a lo mejor una cosa que no se exime a ellos no quizás ellos están por encima de la ley a lo mejor los eximen dicen que son militares y no tienen que hacer declaraciones seguro esto es por chiquete comenzaron por los los como que le dicen los enramados a ver Manuel de Jesús Mañaná Gutiérrez ex inspector general de la armada otro inspector otro Rafael Alegría Aria inspector general de la fuerza armada la actual otro no la he hecho oye pero el inspector no pero ese es el general o sea inspector general ese es el inspector general el señor inspector el señor inspector el mero mero no lo ha hecho ok eh Amilcar Fernández ex director general del cuerpo especializado de seguridad turística no lo ha hecho Juan Jerónimo Brown Pérez ex director de la MED no lo ha hecho ex director de la MED no lo ha hecho el que te para para las multas no lo tenía que hacer pero claro pero no la hizo o sea que ya no encuentra porque ya no es director de la MED pero tenía que hacerlo con más razón pero no la hizo espera 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 el señor que comanda los que nos paran a nosotros porque llevas una unión el video trintado el incumplió no importa pero el que tanto abogaba y decía que la ley hay que cumplir él no él no la yo no creo eso está equivocado Napoleón Terrero Félix ex jefe de la policía militar electoral no la hizo tampoco Richard Vázquez Jiménez comandante de la base aérea de Puerto Plata tampoco la hizo Félix Alburquerque me asusté cuando leí Félix jefe de cuerpo especializado de seguridad portuaria tampoco hizo la declaración Joaquín Augusto Peinan Ramírez ex jefe del cuerpo especializado de seguridad portuaria tampoco Huáscar Darío González Payano director general del cuerpo especializado en control de combustible oye que hay un cuerpo especializado espera espera repite el car miérquina pero es que dale dale y todo eso recibe un salario cuerpo especializado director general del cuerpo especializado en control de combustible hay un cuerpo especializado de control de combustible que no tiene nada que ver con el industria y comercio el señor este que tiene que subir el ministro de energía y mina el otro que tiene que controlar la tarifa que se junta con el el elau TTT nada acuérdense que las fuerzas armadas es un gran cuerpo eso no es militar cuerpo especializado en control de combustible director general pero eso debe ser bueno pero está mal eso el error de ahí porque la fuerza es más grande carlos enrique jiménez miranda ex director del hospital militar ramón de la mayra duval de mancebo ex directora hospital central de la fuerza yo la conozco mi amiga abran luna rodríguez ex director general de servicios tecnológicos ministerio de defensa pero estos son estos que estás mencionando que son ex roberto es gente que ya pasó por el cargo sin hacer la declaración sin hacer la declaración o sea el brown por ejemplo pasó por el cargo y nunca hizo la declaración o sea estuvo ahí un año y no la hizo no la hizo salió del cargo y ya no hay manera de eso y dionis pérez ex director general de infotep no la hizo tampoco joaquín berroa ex superintendente de pensiones del sistema dominicano de seguridad social no la hizo carmen milagros al monte blanco cónsul general en boston massachusetts no la hizo adriano rafael de los santos cónsul en barcelona estos son nombrados ahora eso lo nombraron el 15 de septiembre andrés bocillo fortuna ministro consejero del área consular en haití no la hizo esteban antonio cruz cónsul en cabo haitiano no la hizo mario castillo lacay ministro consejero de la embajada dominicana en brasil no la hizo jaime manuel antonio cónsul general en caracas no la hizo luis armando asunción superintendente de banco no hizo su declaración el superintendente de banco no hizo la de tampoco y el ex superintendente de banco el que él sustituyó rafael camilo tampoco no la hizo radamés valenzuela pero es peor son peores los ex que los que ahora porque los ex ya pasaron por el carro tuvieron hasta dos años viceministro de agricultura para la producción no la hizo claudio giménez administrador de mercados dominicanos de abasto agropecuario en mercadón no lo ha hecho eusebio guzmán ex administrador de mercadón no lo ha hecho bolívar martes ex director general de catastro nacional nada ramón rivas ex director de la autoridad portuaria dominicana nada luis rodríguez arisa ex presidente de la junta de aviación civil no presentó te faltan muchas horas no enrique ramírez ex presidente de la comisión nacional de energía tampoco maría cleofía sánchez directora del parque santo domingo norte no la hizo reinaldo soriano ex director del parque de santo domingo nada julio almonte viceministro de turismo para puerto plata que habría que explicarme que es eso director del parque del parque es que es un parque y tiene una administración franklin maireny castillo viceministro de turismo para la región este no la hizo rafael barón duluc ex viceministro de turismo para la región este no lo hizo carlos pare carlito tampoco no dice carlos pare ex subdirector del centro de exportación e inversión de la república dominicana espérate espérate otra vez ex no no el nombre completo carlos pare y que es lo que hace ex subdirector del centro de exportación es el hijo de carlito de carlitín es el carlitín es el carlitín es el carlitín de carlos y lo quitaron y lo quitaron bueno lo moveron de sitio o que se yo a lo mejor lo quitaron por no entregar ah puede ser eso kenia lora miembro del consejo de administración del banco de reserva de la república dominicana no la ha hecho pero tiene poco tiempo kenia lora si kenia la ex asistente del personal de que área ella que era la asistente ella entró creo que en septiembre ella entró reciente el libro octubre 15 de septiembre exacto no hizo su declaración no le dio tiempo domingo da huajer ex miembro del consejo de administración del banco de reserva domingo da huajer de que me suena espérate domingo da huajer miembro de era era miembro del consejo del consejo no pero ya aquí nada me sorprende no la hizo no la hizo domingo domingo da huajer ok es no 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 domingo cual es domingo el el representante del amigo del amigo del pelotero muy famoso claro eso digo yo casualidad puede ser casualidad él lo sacaron y pusieron a kenia puede ser casualidad no él era él era él era fue nombrado por leonel no te digo que hay gente que ya martín zapata viceministro de hacienda para el área de políticas tributarias oye el de las políticas tributarias no hizo la declaración no hizo la declaración señores pero no 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 si 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 hay gente clave los inspectores ni caudillo de la mota ministra consejera en méxico no la hizo eduardo sánchez cónsul general en miami no lo hizo a maury río ex cónsul en miami no lo hizo francisco coronado nivar ex presidente del consejo de directores de la corporación de acueductos y alcantarillado de la vega no la hizo y grace de moya consejera de la misión permanente dominicana ante la oea si fue nombrada el 15 de septiembre y todos estos no lo hizo todos estos pueden entonces ser susceptibles de sospecha de corrupción por ejemplo no primero ellos violaron una ley o sea no estamos pero no cualquiera o sea es una ley que se supone que lo que hace es controlar la corrupción claro exactamente una pata en la mesa es una pata no es que eso es relativo no 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 es relativo yo lo que pasa es que hay una hay una modificación de la ley y no se le alcance pero si la modificación no contempló que para poder asumir el cargo usted tenía que cumplir ese requisito otra otra letra que tú dices pero si tiene un plazo Javier pero sos obligado no no pero perdóname pero perdóname si a ti te nombran si a ti te nombran en un cargo público ¿verdad? sí que perdóname eso no es como la lotería eso no es como la lotería que a mí me nombraron ¡ay qué sorpresa! a ti te llaman a ti te avisan a ti te dan señales se supone que la ley debía contemplar que para poder vamos a ponerlo vamos a ponerlo de la parte bonita de la parte que duele que para poder cobrar para tú poder percibir tu salario tenga que tener ese requisito cubierto si no hasta que no entregue no puede pero eso seguro que no lo ponen porque entonces todos lo hubiesen hecho por eso que te digo que hay que buscar mecanismos porque yo pensé que si se buscaba pero tú quieres mayor mecanismo que son todos susceptibles de ser llevados a la justicia no hombre no eso no va a pasar Roberto no soñemos no conocía el alcance porque si es así vaya sorpresa y no va a haber tampoco ninguna institución de como estos movimientos sociales que sepan hacer esa lectura no va a haber no va a haber ningún movimiento de ninguna institución de estos sociales de la sociedad civil que entiendan eso como una ley que protege contra la corrupción pero justicia y transparencia si fue y sometió ayer un recurso que obligaba a la cámara de cuenta pero es administrativamente no tiene implicaciones penales supongo yo no no penales 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 porque ella o sea no lo acuso a la cámara de cuenta porque esa no es su facultad ella lo traduce al ministerio público que está en la facultad de someterlo a la justicia por violar una ley mira esa es otra conversación que tú puedes llevar a cabo con el ministerio público digo yo también para darle si a lo mejor el ministerio público necesita como que mira tú sabes una orejita está muy concentrado en muchas cosas en otras cosas y como hay un tema contra la corrupción ¿verdad? esto puede ser ahora yo no me imagino ah no pero si Frido entró entre votales ¿verdad? no si Frido no fue de los morosos de los morosos pero está bien pero cumplió cumplió pero yo lo que no me imagino al ministro actual de la fuerza armada salir esposado de allí oye no va a pasar nada lamentablemente yo tengo una bola de cristal no es que no tenga fe tengo una bola de cristal que me dice Pinky déjense de hablar baba que no va a pasar nada que cuando llegue allí vamos a decir que la entreguen la semana que viene venga dense prisa yo creo en ese brujo en ese brujo yo creo sí 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 yo creo que el brujo Pinky la bolita de cristal mía no se equivoca no va a pasar nada por desgracia a todo el mundo y nadie va a decir nada lo vas a decir tú te vas a embromar con esa recua de guardias y dentro de tres días no te van a pinchar el teléfono te van a pinchar lo que puedan y apretar otra vez y no va a pasar nada lo dejo así no lo digo en noticiero no no dilo que divertido sobre todo lo de los cargos los cargos folclóricos sí los cargos folclóricos los que lo que no tiene madre son los ex eso sí es peor porque ok tú imagínate la situación que bueno ya ustedes no lo hicieron se retrasaron cada uno tendrá su motivo a uno se le murió una tía al otro no pudo el otro estaba haciendo inventarios el otro no sé qué tal bueno vale venga en un mes lo tiene que presentar pero y los que pasaron por el cargo y no lo hicieron con esos que ya no están en el cargo pasaron por ahí pudieron haber hecho y deshecho y no pasó nada verdad eso sí sería descarado que a esos no les pasara nada porque a esos no les sirve que digan bueno les voy a dar un plazo de un mes ya a esos no les sirve de dónde que se promueve eso no es de la más alta instancia claro pero además la cámara de cuentas parte de la estructura del estado y qué decía el director de la orqueta eso no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre la magia de la navidad nos toca a todos activa un plan post pago o prepago orange y elige un beneficio entre minutos orange minutos a estados unidos mini mensajes o internet gratis para todo un año visita tu tienda orange en esta navidad y activa con tus puntos iré más los juegos del hambre son más emocionantes por cada 400 puntos iré más obtienes dos entradas con palomitas y refresco gratis para disfrutar de la nueva película de la saga sin sajo válido en la sirena churchill galerías 360 y en san isidro de santo domingo hasta agotar existencia la sirena más de una emoción sabías que puedes comenzar a invertir con apenas 10 mil pesos participa en el mercado de valores de la mano de parval puesto de bolsa donde te ayudamos a lograr tus metas por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país invierte con los primeros invierte a través de parval puesto de bolsa porque la experiencia no se improvisa visítanos en parval.com.do y obtiene una mayor rentabilidad con tus ahorros a los que bailan 10 merengues viejos uno atrás del otro a los que prefieren compartir con sus seres queridos a los que rompen la dieta en navidad a los que vuelven a la dieta después de enero y a los que hacen angelitos en tu familia y en todas partes la magia de la navidad nos toca a todos por eso Orange tiene un regalo para ti activa un plan pospago y elige un beneficio entre minutos Orange minutos a Estados Unidos mini mensajes o internet gratis por todo un año visita tu tienda más cercana y llévate el tuyo tu vida cambia con Orange hay un lugar donde se esconde el sol y las estrellas siempre brillan miles de sueños se despiertan y desde un gran árbol sale una canción las ventanas son de chocolate y las puertas con cerraduras de algodón cuelga magia por todos los rincones ven te enseño donde vive mi emoción convierte tu hogar en un sueño de navidad la sirena más de una emoción en la nota cada semana se cocina algo bueno Juan Chortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos todo sobre gastronomía la cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde A Cuatro Tiempos por la nota 95.7 conoce de todo escucha la invitación que tenemos para ti a celebrar la vida un encuentro semanal para reconocer y celebrar la vida con propósito productiva incluyente y creativa soy Bali y cada sábado aquí celebramos la vida Café 35 de 2 a 4 de la tarde por la nota conoce de todo a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos All We Need Is Love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida All We Need Is Love All We Need Is Love All We Need Is Love de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All We Need Is Love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo All We Need Is Love All We Need Is Love Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ayer la Comisión de Inteligencia del Senado del Senado de Estados Unidos publicó un informe de más de 500 páginas en el que afirma fueron torturados por la CIA unos 119 prisioneros capturados luego del atentado del 11 de septiembre del 2001 Reacciones en contra de estos métodos se han manifestado desde diversos sectores ¿Cuál es el impacto que tendrán estas revelaciones? ¿Podrían ocurrir acciones penales contra los autores intelectuales y materiales? Para conocer el contexto histórico el presente y futuro a corto y mediano plazo de este triste capítulo nos acompaña el doctor Iván Gatón experto en temas de geopolítica Bienvenido Esto no tiene nombre una vez más Gracias Gracias por la invitación para un tema tan lúgur Mi primera gran curiosidad ¿Por qué esto se hace público? Bueno siempre hay diferentes instancias en los estamentos de poder que pugnan por mantener hegemonía si lo vemos desde un punto de vista franco nos damos cuenta que hay hay una lucha en en los en los círculos de poder en Washington que dan a conocer una información que ya hoy ponen ascuas a todo el servicio diplomático de los países en los cuales se hicieron por ejemplo los vuelos que permitieron que muchas de estas personas fueran llevadas a esas celdas ya hay que poner en alerta las embajadas de esos países estamos viendo entonces que esto deslegitima la política de derechos humanos de la nación más poderosa del mundo porque con qué autoridad moral puede entonces hablar sobre la tortura en un momento que coincidencialmente en Brasil la presidente Dilma Rousseff que perdió varios dientes y le desencajaron la mandíbula de una trompada que la torturaron aparece en la primera plana de muchos periódicos del planeta llorando cuando da a conocer todo lo que vivió el pueblo brasileño los que fueron torturados durante la dictadura brasileña todo esto le resta autoridad moral a Estados Unidos por esto el portavoz del presidente Barack Obama habla de que es una situación que hay que buscarle una salida digamos así porque el inconveniente más grande en este en este asunto radica que afecta no a la CIA en específico sino a todo el establishment de Estados Unidos pero esto secuela 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 el informe del Senado hay que estar claro existen tres poderes del Estado pero los poderes del Estado incluyendo Estados Unidos cada cual no anda por su cuenta porque es el poder del Estado de un imperio y los imperios se autoprotegen Nixon cometió una falta llegó Gerald Ford y lo perdonó es decir el presidente Bush llega al poder en unas elecciones que quien determina que él puede ser presidente es un juez que nombró su papá y le ganó al gol pero le ganó al gol con unos votos que es del Estado donde estaba su hermano que era el gobernador entonces los imperios tienen su forma de protegerse realmente aquí hay que ver es parte del revuego de la democracia dice que democracia para mantener el estatus ahí pero a quien afecta quien es el presidente en estos momentos claro Barack Obama Barack Obama con quien se filtra la información en el gobierno de quien a quien le perjudica en sus relaciones con sus homólogos a Barack Obama aunque ellos han hecho el hincapié de que la investigación corresponde al periodo en el que estaba Bush si pero a pesar de que digan que fue en el periodo en el que estaba Bush claro estamos consciente al que le caen los palitos ahora al que le caen es a quien quien va a heredar como heredó la crisis económica claro quien va a heredar como heredó el problema de Irak que ahora está el ejército islámico del Levante todo eso es Obama esto podría tener alguna repercusión en los republicanos de cara a las elecciones del 16 bueno los republicanos apoyaron a Bush en todo esto es decir yo creo que lo que esto si lo maneja muy bien el partido demócrata y teniendo una persona de tanto nivel de manejo político como Hillary Clinton va a ser los demócratas porque así como los Wikileaks así como a Hillary le van a sacarlo de la embajada si si pero ella tiene que tener su arma pero con esto ella tiene municiones para devolver no es posible que estemos hablando que estamos utilizando un eufemismo de técnicas de interrogatorios reforzadas cuando usted analmente lo están alimentando para que usted no se muera porque usted decidió ya no comer y analmente la técnica de interrogatorios reforzada como usaban los fascistas acción directa que era darle aceite de ricino y unos cuantos garrotazos y entonces eso es acción directa siempre hay que utilizar un eufemismo entonces no es posible que en pleno siglo XXI nosotros estemos hablando de que la autoridad moral que tiene Estados Unidos se vea condicionada de esta manera por acciones que evidentemente no se hacen sin autorización de arriba y sobre todo otra de las cosas que mostró el informe era que había tenido al final tan poca efectividad o sea las técnicas de tortura que habían logrado nada mire aquí también y es lo que hasta cierto punto indigna las torturas la gente dice hasta lo que no es a mí me ha tocado entrevistar a personas que fueron torturadas durante las dictaduras militares del cono sur y una de esas señora la doctora Klinger me comentaba que la desnudaban y le ponían una picana de electricidad y hasta que no perdían el sentido no le daban no dejaban de darle corrientazos la dejaban semanas sin bañarse le tapaban los ojos y la dejaban sin ver la luz por varios días y luego la echaban a correr en un campo al descubierto y comenzaban a disparar al aire entonces si estamos hablando de que tenemos los derechos humanos y que el país que condena a otros países sacan una lista anual de las violaciones de los derechos humanos se da el lujo de decir el ex jefe de esa institución que el submarino eso no es nada porque casi a todos los militares en los entrenamientos ellos le hacen el submarino decir no eso no es nada cuando vemos que humillar a un ser humano alguien de ese nivel bueno estamos hablando de una persona del más bajo nivel para llegar a ser jefe de la CIA hay que tener muy buen currículum ahora todo esto también hay que verlo dentro de la dinámica de cómo puede el poder pervertir a los que llegan a él está muy demostrado que las técnicas de tortura lo que generan entonces es un sentimiento de salir del tema sin necesariamente decir lo que usted quiere decir porque lo primero que hacen ante cualquier persona que mañana va a ser sometida a un interrogatorio es darle un entrenamiento para cuando usted lo interroguen no hable eso es lo primero que prevén por eso es que el propio informe dice que las técnicas no rindieron no fueron efectivas entonces desgraciadamente y esto es lo lastimoso el cambio que estamos viendo en el mundo nos indica que mañana otros gobiernos que practiquen la tortura dicen bueno pero si si papá lo hace ¿por qué no lo voy a hacer yo? porque no lo voy a hacer yo es decir esa doble moral ese doble rasero perjudica a quienes a los sectores más marginados de la sociedad porque no lo van a torturar a usted ni a mí difícilmente pero la gente que está abajo cuando se dé cualquier situación como se da alrededor del mundo van a ser los afectados todo esto va en contra de los principios que esgrimen las principales instituciones mundiales como es Naciones Unidas donde y esto es importante el relator para derechos humanos de la organización de Naciones Unidas dice que eso no debe quedarse ahí que a esa gente hay que llamarla a un juicio porque sería entonces simplemente dar una información sobre algo y no tomar medidas y que garantiza entonces que algo no sea eliminado sino aunque sea limitado que hay una penalidad claro y señores hay que recordar independientemente de las torturas fuertes ya se han hecho referencia para para esos detenidos que estaban ahí recordemos que estamos hablando después del 9-1-1 hacerles comer el Corán como como pasó con mucho hacerlos y obligarlos a defecarse sobre el Corán es una de las cosas de de más de las torturas más grandes que puede representar para ellos y eso lo hicieron en la base naval de Guantánamo para que ustedes donde estaban confinados la mayoría de esas personas para que tengan una idea de lo sagrado del Corán no es como una Biblia que usted la pone en un librero el que tiene un Corán no puede poner ningún otro libro encima del Corán y debe andar con él y debe andar con él cuidadito eso es un libro que déjenme decirles es el más memorizado de todos los libros que existen la mayoría de los musulmanes tienden a memorizar el Corán es como si usted se aprendiera la Biblia completa imagínese por capítulos y versículos eso eso que ustedes conocen como madrazas ese es el trabajo que hacen de inicio memorizar el Corán entonces cuando usted humilla a ese nivel a la gente ya esto desborda pero yo creo también que aquí hay que ver unas claves y es como se salen de sus aguas algunos sectores de poder sucede que la CIA el primer gran error que comete es no haber podido prevenir los ataques del 11 de septiembre el otro gran error fue lo de las supuestas pruebas contra Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva y el colofón lo pone ahora esta información que indica esto que yo creo que va a haber un reordenamiento va a haber una limpieza en los servicios de inteligencia muy especialmente la CIA recuerden que pudiera decirse desde eso que usted dice que entonces ha sido ineficiente inoperante tener organismos así porque fueron incapaces de impedir el ataque el tema de las armas masivas luego se demostró que era prácticamente una falacia y con esto ahora cuál es la razón entonces para que exista la CIA lo que pasa es que la CIA y mucha gente no lo ve así pero la CIA yo le voy a decir algo sencillo por ejemplo la CIA tiene gente donde quiera y quien usted menos piensa y la información más sencilla de que usted suele verse con el señor Cavada después de salir de aquí en la librería tal ya eso es una información importante para ellos porque de ahí hacen la conexión de quien está en la librería y de ahí pueden saber a veces que temas ustedes hablan así de sencillo todo yo estaba con un expresidente yo estaba con un expresidente esta semana en Sudamérica y él me decía usted sabía lo que se está exponiendo el usted estar aquí conmigo ya usted está siendo reportado yo estoy investigando mi tema de tesis doctoral entonces la CIA cuando usted ve el golpe de estado a Mohamed Gedayet Mossadegh que fue con la operación Ajax usted dice pero la CIA funciona logran lo que quieren en el momento cuando usted ve el golpe de estado que se le da a Jacobo Arvens en Guatemala usted dice pero la CIA usted sabe quien era el jefe de la CIA en ese momento uno de los accionistas de la de la Banana Fruit Company y hermano del secretario de estado estaban John Foster Dules y Alan Foster Dules la CIA hay un trabajo que se llama legado de cenizas de Tim Weiner donde incluso refiere que el derrocamiento el asesinato de Trujillo el magnicidio de Trujillo fue posible gracias a que la CIA convence a la Casa Blanca y le dice que lo iban a hacer pero con gente de aquí ahora ellos iban a facilitar que se hiciera pero quien da la luz verde es la CIA no hay nada que se mueva en términos de poder que la CIA no esté informada hay gente que dice pero y como llegaron los ayatolá a Irán oh y quien es que permite que Francia miembro de la OTAN le dé asilo en París a la ayatolá Jomeini y quien es que llega en un momento en que el chat ha caído en desgracia porque había estado trabajando la nacionalización del petróleo porque el chat incluso había hecho unos cambios para que la Anglo-Iranian Oil Company recibiera beneficios y la CIA identificó inmediatamente y quien le da la asesoría que es Enrico Mattei de la Agencia Nacional Italiana de Energía muere en un accidente aéreo de casualidad y entonces a quien tienen como contrapeso a la ayatolá Rujola Mossabi Jomeini pero él llega al gobierno y la gente cree que él llegó y no tuvo apoyo pero quien manejaba todos esos elementos todo eso lo manejan la CIA ¿por qué? y discúlpeme que tenga que decirlo aquí Cuba se pudieron evitar muchos magnicidios y atentados porque la inteligencia cubana se basó en la checa que la checa es lo que la gente conoce como NKVD y después la conoce como KGB y ahora se conoce como FSB pero se fundamentó de manera tal que dadas las peculiaridades de la revolución cubana ellos pudieran estar un paso delante de los rusos es decir que aunque los cubanos le tomaban a los rusos la ayuda en términos de inteligencia práctica estaban tratando de ir delante de ellos y que hicieron dentro del gran flujo de cubanos que sale cuando gana la revolución y después con Camarioca y después con Mariel que hay gente que duraron 26 años presos sin ningún juicio Cuba envió espías y esos espías es lo que se llama en el lenguaje de la inteligencia topos y la última persona que se descubrió de envergadura era la encargada de Cuba en en el pentágono y cuando a ella la inquieren sobre el particular está presa dice ella bueno lo que pasa es que yo veía a David contra Goliat esa fue la respuesta que dio entonces no hay que subestimar nosotros vemos errores pero para los intereses del establishment la CIA es el brazo armado imprescindible y en ese caso no es una cubana es una latina pero que la inteligencia cubana tuvo la bueno la inteligencia por eso estaba dos pasos adelante de la rusa de identificarla oye porque es que te tira una cosa y de donde tú vienes y cuál es tu sensibilidad y no sé qué no es que sea comunista ni que levante ni que cante ni nada de eso te captan ahí dice aquí le entramos por aquí tú sabes lo que esa mujer esa mujer era la que tenía que hacer el informe desde el pentágono para decir qué representaba Cuba para Estados Unidos el gran tema de no que si Cuba es una amenaza militar amenaza militar para Estados Unidos y ella en su informe decía que no y llamaba la atención porque lo hacía desde un punto de vista convencido porque no representaba un peligro para Estados Unidos porque además eso llevaba a otras decisiones más adelante si no es un peligro porque mantenemos el bloqueo porque mantenemos una serie de sanciones porque esto porque lo otro para ir acorralando el tema y dejarlo en el tema político ah porque están los cuatro bueno pero aquí están los otros no sé si me entienden entonces en esa fiesta hasta donde llegan los temas de inteligencia uno de los de los como se llaman de los oficiales de la inteligencia cubano porque el profesor aquí habló de los que salieron iniciando la revolución oye esto arrancando la revolución en el año 59 ya Cuba iba preparada para lo que venía y en lo que se fueron ya iba gente y Camarioca te estoy hablando del año 60 y pico Mariel fue en el 80 y pico pero te voy a hablar de un caso de un oficial de apellido Roque y ese muchacho como lo infiltraron en Estados Unidos le dijeron oiga lo que usted va a hacer usted va a entrar por la base naval de Guantánamo la base naval de Guantánamo es una base militar en una bahía de Bolsa que está al norte de de Cuba está en en el oriente cubano que data de la enmienda PLA del edilicio del siglo XX y se quedó era un contrato de bases navales y carboneras que habían varias y dentro de ese estaba la base naval de Guantánamo es la única que se quedó que Estrada Palma lo firmó con eso no hay que decir que Estrada Palma sea un traidor fue el primer presidente de la república pero y venía del ejército Manví hombre de confianza de José Martí pero a veces los maniqueísmos en la historia lo ubican y lo sientan donde no debe estar bueno para que los oyentes tengan una idea la base naval está bordeando esa esa bolsa esa bahía de bolsa ok todo eso es territorio americano bandera americana y ustedes conocen que existe una ley que se llama la ley de ajuste cubano pie seco pie mojado usted llega a territorio americano y pisa ahí tierra y puede venir atrás un batallón usted pisó usted se queda allí que es un acto discriminatorio de frente a otras inmigraciones que un dominicano llegue allí lo coge en el grito y lo devuelve para acá al cubano no pero eso es parte de la politiquería pues a ese oficial esa zona usted comprenderá de hecho Cuba no es signataria de el tratado contra minas antipersonales y cosas porque una de las zonas en el mundo con mayor cantidad de minas terrestres puesta para proteger su territorio es Cuba y no la puede firmar porque pierde su garantía de seguridad alrededor de toda esa base hay un campo minado que es una cosa del otro mundo y una base militar cubana de guarda frontera pues a ese muchacho mucha gente han intentado y han perdido piernas se han mutilado no sé qué ese muchacho le dijeron tu misión es llegar al territorio americano y a la base naval lo mismo está militarizada y con mina la parte de agua bueno para no hacer la historia más larga ese hombre lo único que le facilitaron fue abrirle desde la parte cubana a campo traviesa no es que abre una puerta y me meto le dijo por ahí se metió sortió las minas se tiró al agua nadó y llegó al otro extremo territorio americano aquí estoy y ese fue el hombre que denunció los vuelos de los hermanos al rescate que llegaron a Cuba rompieron el espacio aéreo lo violaron distribuían propaganda anticubana etcétera denunció de esos vuelos él al final regresó en una avioneta desde Miami cuando denunció eso y después tumbaron las avionetas fue el famoso caso del derribo de las avionetas quien hace todo eso fue Roque que se convirtió en piloto y no sé qué se introdujo en el grupo y denunció todo lo que hacían que tiempo le tomó 20 años de su vida Roque así se maneja la historia y hay un caso muy famoso también de la historia del espionaje y cuando en el Reino Unido tenía un muy buen funcionario en Moscú que le gustaba jugar tenis y le conocieron su afición sexual cuál era su inclinación y le buscaron un agente de la seguridad masculino neutro que hizo el trabajo que había que hacer que había que hacer otro trabajo también de inteligencia oye hasta donde llega la cosa y un hombre casado del ejército que era miembro de la KGB un caso muy conocido también no porque es parte todo eso forma parte otro trabajo también en la inteligencia y que los servicios americanos así lo entienden Cuba con la hija de Pinochet es decir la hija de Pinochet casa con un oficial de la inteligencia cubana y era una forma de Cuba tener muy bien dirigido todo el proceso que se estaba moviendo en Chile es decir que si nos vamos a servicios de inteligencia uno de los mejores del planeta sigue y seguirá siendo la iglesia católica es una de las fuentes de mejor información de información más fidedigna en términos de inteligencia es la de la iglesia por eso es importante leer las cartas las cartas pastorales ¿por qué? porque es toda la información de inteligencia recogida por los sacerdotes que nunca dicen el pecador pero hablan del pecado entonces cuando vemos al Papa Juan Pablo II que dice que no se debe hacer nada en contra de Saddam cuando vemos al Papa Francisco hacer alerta es porque hay una información recogida de los feligreses no importa el nivel que tenga no porque es que escuchan al pueblo ponen el oído en la gente los escuchan nunca van a decir la señora Mirabal me dijo tal cosa no no pero hablan del pecado por eso es bueno reconocer y así ha sido que el rol que ha jugado en estos momentos la iglesia católica ha sido fundamental en un momento que no estamos viviendo en una guerra fría estamos viviendo en una guerra caliente que económicamente los países dependientes del petróleo han visto desplomarse más de un 45% el precio del barril desde junio hasta la fecha profesor usted va a tener que volver porque ese tema se quedó como inconcluso y hay muchas cosas que abundar todavía sobre ese informe de la CIA y sus consecuencias a corto y mediano plazo gracias por acompañarnos una vez más el doctor Iván Gatón experto en tema de geopolítica aquí en esto no tiene nombre Orange presentó Fuera del Patio Fuera del Patio A los que bailan diez merengues viejos uno atrás del otro a los que prefieren compartir con sus seres queridos a los que rompen la dieta en Navidad a los que vuelven a la dieta después de Enero y a los que hacen angelitos en tu familia y en todas partes la magia de la Navidad nos toca a todos por eso Orange tiene un regalo para ti activa un plan pospago y elige un beneficio entre minutos Orange minutos a Estados Unidos mini mensajes o internet gratis por todo un año visita tu tienda más cercana y llévate el tuyo tu vida cambia con Orange por hecho es una experiencia única es una gran familia se encuentra uno siempre con la gente que uno quiere aquí y siempre aquí tienen una clase nueva un invento nuevo uno se siente bien yo lo agosto muchísimo para mí es chulis no solamente tú venir a la PES el gimnasio es una forma de vida un estilo de vida totalmente diferente yo busco salud yo busco estar feliz yo busco sentirme bien venga para acá los invito conoce más aspiraciones en nuestra página web clubbodyshop.com sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre y ya al cierre de nuestro programa recibimos a Miozotis Rivas Peña consejera nacional de género de Naciones Unidas en el país quien nos va a hablar del balance final de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género que inició el 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y terminó ayer 10 de diciembre día de los derechos humanos hola buenas buenas tardes muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de llegar a sus oyentes para comentarles Naciones Unidas hace ya unos años tiene 16 días de activismo que comienzan con el 25 de noviembre que es el día internacional de la no violencia contra la mujer una fecha bastante también emblemática para República Dominicana y en toda hubo una solicitud desde el Secretario General de las Naciones Unidas para que pintáramos nuestros barrios de naranja había una campaña de que vistiéramos de que se iluminaran edificios en todos los países podemos ver las pirámides de Egipto fueron iluminadas el canal de Panamá el Amparate Building y aquí en la República Dominicana lo que estuvimos haciendo las entidades que formamos parte del sistema de las Naciones Unidas primeramente un ciclo de cine con apoyo de varias embajadas entre las cuales puedo mencionar la Embajada de Alemania Francia Costa Rica Brasil un ciclo de cine con varias películas en donde se trataron los temas y un conversatorio sobre los temas del embarazo en la adolescencia que es un tema de bastante interés y de bastante preocupación para la República Dominicana también se hicieron otras actividades como por ejemplo entregamos a la vicepresidenta de la República y también a otras personalidades como la presidenta del Senado una camiseta verde de la campaña Únete para perdón una camiseta naranja de la campaña Únete para poner fin a la violencia como una forma de que ellas también bueno lanzaran su voz con este flagelo que nos ataca tanto y donde en República Dominicana específicamente todo el tema de los feminicidios como ustedes saben es un tema que tenemos todos los días que leerlo en Twitter en nuestros diarios en todas partes y que es bastante preocupación pues la invitación para que vuelva cuando nos quede aún más tiempo porque el tema es muy interesante y quisiéramos ampliarlo gracias por haber venido a compartir estos minutos finales con nosotros e informarle a nuestra audiencia y la esperamos en unos días si Dios lo permite el próximo jueves ah bueno lista la cita el próximo jueves economía del desastre en medio del cuidado del cuidado economía del cuidado pues se acabó esto señor Cavada para que usted sepa pues nada mañana volvemos en este programa de la nota esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre en solo minutos